Este fin de semana desde la planta alta de Hiper Wally nos detenemos en la sección de Petit Muebles y Organizadores para mostrarle las distintas opciones a la hora de tener ordenados los distintos ambientes del hogar. Son alternativas que brindan elegancia y estilo, además de variantes de almacenamiento a las que se acceden fácilmente. En los dormitorios se traducen en cómodas y mesas de luz ideales para lámparas, floreros, espejos y portarretratos. Conjugan elementos clásicos y modernos y permiten interesantes combinaciones desde puff hasta cajas para guardar de todo. En el dormitorio de una niña las mesas de luz con herrajes antiguos se allordan con portarretratos de corazón. Si hay que mantener el orden en el cuarto de baño, los organizadores de madera con estantes de puertas de vidrio y cajón otorgan amplitud y elegancia. Para comedores y living, las mesas auxiliares son ideales para objetos decorativos y de iluminación que se completan con cuadros de motivos florales. El infaltable modular vajillero exhibe todo lo necesario para llevar a la mesa. Las puertas con tapas de vidrio permiten lucir una vajilla de gran colorido y piezas para la ceremonia del té. Sobre el final, le recordamos las formas de pago. Con Visa y Master del Banco de Corrientes puede aprovechar 12 cuotas y 20% de devolución hasta el 15 de marzo. Con tarjeta nevada, tres cuotas los lunes, martes y miércoles, además de 20% de devolución que se refleja en el resumen. Sigue vigente ahora 12 los jueves, viernes y sábados y es titular de un plástico de Visa y solo los sábados con las demás tarjetas. Hasta la próxima semana.